Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del primer comando militar regional, el 17 de febrero de 2022, participó en el lanzamiento departamental de prevención y control de incendios forestales y agropecuarios 2022, en coordinación con el Estado Mayor de la Defensa Civil e instituciones del Estado realizado en la ciudad de Ocotal, Departamento de Nueva Segovia. Reconocer a nuestro ejército de Nicaragua, ejército de lucha, de vanguardia, que más que tomar esa decisión de defender a nuestro país, también defiende desde cada uno de los lugares donde se encuentran todo lo que tiene que ver con nuestra madre naturaleza. Siempre están ellos ahí, protegiendo a nuestros productores, cuidando nuestro medio ambiente, articulando las acciones en conjunto con nuestra sociedad. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.